Como conocen los periódicos impresos del país, un lunes iniciando la semana, esta es la tarea de Susan Castaños, quien nos cuenta que traen las portadas. Susan, adelante, buen día. Buen día, Yulisa, Katherine, Don Nelson y a toda esa audiencia de Despierta con CDN. Conozcamos de inmediato cuáles titulares acaparan las portadas de los principales diarios de circulación nacional. Para este inicio de semana iniciamos con el diario de casa El Caribe, que en su primera página vemos una instantánea sobre los equipos paramédicos dominicanos, ya que en el país se reportaron unos 2.664 nuevos casos por COVID-19 durante este fin de semana. En el titular principal encontramos que el gobierno asume una deuda de 2.780 millones de pesos para evitar el alza de los combustibles. En una segunda fotografía vemos la motivación de la vacunación contra el COVID-19, eso a propósito de que en algunos lugares se restringieron la entrada a quienes no se han inoculado, mientras que en Santiago empresas ofrecen hasta descuentos para quienes ya se hayan inmunizado contra el virus. Pasemos rápidamente a la portada de Diario Libre, que tiene como titular principal, República Dominicana supera los 5.1 millones de personas vacunadas contra el COVID-19. En su fotografía central advierte que debido a la pandemia, la deserción escolar puede llegar hasta un 18%. En cuanto al robo de los cables de Laila, encontramos el siguiente titular, Aerodón César es responsable de la seguridad. Pasemos rápidamente al periódico El Día, que recoge el club Mauricio Báez, que se corona como campeón de básquet de este Distrito Nacional. En un segundo titular encontramos que la DGII recauda en mayo el 118% de lo previsto. También reseña que el gobierno dominicano repudie el arresto de dos candidatos en Nicaragua. Conozcamos inmediato las agendas, las actividades con cobertura periodística. Y a las nueve se tiene previsto una rueda de prensa del Comité de Defensa de los Afectados por la Presa Río Jaina, en la calle Elvira de Mendoza, número 253. A las diez otra rueda de prensa, pero esta vez de la Federación de Fundaciones Patrióticas en el CDP. Para esa misma hora, una concentración de cañeros en el Centro de Inoculación contra el COVID-19, localizado en la avenida Máximo Gómez, esquina Nicolás y Obando. A las diez treinta, la Fundación Justicia y Transparencia hará el depósito de acción directa de inconstitucionalidad en la Secretaría del Tribunal Constitucional. A eso de las cuatro de la tarde, una conferencia de prensa de la Secretaría de Deportes del Partido de la Liberación Dominicana en la Casa Nacional de Esa Organización Política. Finalizamos rápidamente con un toque de humor y es con respecto a la caricatura del periódico de esta casa. Ahí la vemos en pantalla. He llegado a la parte final de este recorrido. Yo retorno con ustedes. Gracias, Susan. Que tengas buen día y feliz inicio de semana. Vamos al tiempo.